¡Gracias! ¡Gracias! ¡Super duper acá! ¡Hay que hacerlo otra vez! Hmm... Something's up over there. No creas que no es divertido, pero voy a recorrer el lugar. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Crees que son vacaciones o qué piensas? La vida de nuestros padres en verdad peligra. O peor, su matrimonio. ¿Su matrimonio? Así que los malos tratan de arruinar el matrimonio de nuestros padres. ¡Ay, olvídalo! Eres un inmaduro. Bueno, voy a recorrer el lugar. ¡Mamá dijo, escóndanse! ¡No pienso dejar la cueva! ¡Carros! ¡Ori! ¡Ori! ¡ wives de mis hijas de susBA! ¡Suscríbete al canal! ¡Ventíate a su robbed' ¡Muy de sus padres 144 tan순 meses! ¡Suscríbete al canal! ¡Inferves un canal! ¿Qué hiciste? ¿Que nada Sophia? moisture en fin… ¿Eh? ¡Ondria, mamá! ¿Dónde está Jack-Jack? ¿Lo perdiste? ¡Te pedí una sola cosa! ¡Hay que usar el rastrador! ¡Ah! ¡Ya vienen! ¡Espera el plan! ¿Crees que son su? ¡Alto! ¡Quietos! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, qué desastre!